Matrimonio, vea, altas y bajas, mucha evolución, mucho como integración, nos hemos integrado cada vez más, yo maduré mucho, este, él todavía no, no, él también ha madurado muchas cosas y pues nos hemos ido entendiendo muy bien y pues ya, digo, ya acabamos de cumplir 7 años, dicen que cada 7 años hay bache, pues ya la brincamos manito, ahí vamos con otros 7 y así nos vamos a ir a ver cuánto, a ver hasta dónde, este, nos presta la vida y luego ya más allá arriba, pues lo sigo, lo sigo molestando, dices, oye y cómo han vivido esta etapa del cambio de estar en televisión a las redes sociales, qué tanto les ha afectado, les ha sido positivo para ustedes durante la pandemia, pero toda esta transformación que se vivió de la televisión, redes sociales y después pandemia, cómo ha sido, que lo han disfrutado por lo negativo que les ha pasado. Nosotros creemos que nos salimos muy a tiempo de la televisión, porque no es que sea mala, pero es una burbujita, que tiene su límite muy cercano, o sea, tiene que, te tiene aquí, tiene aquí, como te absorben muchas horas, te demandan mucho tiempo, con un sueldo no tan, lo que te gustaría o lo que, lo que necesitas, bueno, exacto, este, pues no te dejan hacer muchas cosas y cuando estás fuera de la tele y tienes la opción de ir a hacer una cosa o de ir un día y grabar 10 programas, pero seguir siendo tu propio jefe empresario afuera, eso es una maravilla y es lo que nosotros hacemos y hemos diversificado los ingresos, pero sí es cierto, si no trabajamos, no comemos, pero nos encanta trabajar, entonces eso no es problema, este, y entendimos que no podía depender, o bueno, en mi caso, entendí que no podía depender mi sueldo, mi dinero, mi ingreso, mi ganancia, este, de una sola fuente, entonces por eso tengo yo publicidad en redes sociales, tenemos la oficina de management, tenemos mi marca de mi musa, también soy accionista de una cadena restaurantera, o sea, muchas cosas y quiero más, y quiero más y yo no me conformo y cuando dicen no llena, nunca lleno y nunca voy a llenar, porque yo siempre quiero más, soy ambiciosa para bien, ¿por qué? porque es el ejemplo que yo le voy a dar a mis hijos y este, digo, si es cierto que ellos no han tenido las mismas necesidades o momentos que yo pasé, es muy delgada la línea de no cometer el error de darles todo lo que tú no tuviste, más bien enseñarles todo lo que tú no sabías, eso es lo importante. No, y aparte creo que ahorita lo demuestras, o sea, los muestras a ellos, porque no estás trabajando en una sola cosa, o sea, lo estás enseñando que durante toda tu trayectoria, el tiempo que has vivido es trabajo, 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 y viven al lado de ti. A veces la riego, wey, porque pues yo no tuve piñatas, y mira las de mis hijos, pero bueno, digo también. Me adueño de la fiesta, dices tú. Sí, 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 oye, la fiesta siempre es para mí, pero nadie sabe. Oye, no, pero son cosas, a ver, yo me acuerdo que yo le pedía a Santa Claus un pantalón de mezclilla, o sea, para que me entiendas. Sí. Y entonces digo, sí, bien y mal, son cosas que aprendemos a manejar, pero pues es la evolución de cada persona, ¿no? Y al final lo importante no es que obtengas el objeto, sino que aprendas la lección, y ahí es donde ya deja de repetirse la cosa. La cosa, pero qué padre que le estés dando este pues gran ejemplo a tus hijos, y pues que lo aprovechen y todo pues en su debido tiempo. Y ahí estaré con ellos siempre, este... Qué padre. Siempre. Marcela, te...